Con la reactivación del aparato productivo del país y también con el fin de la emergencia económica, pues hay muchos alivios que también vencieron para la mayoría de clientes bancarios y muchos de esas personas pues hoy todavía están colgadas en muchas obligaciones. Sol Suárez, ¿cuáles son las opciones que tienen estos clientes ahora? Catalina, televidentes, buenas tardes. Sí, pues como usted lo menciona, son varios los alivios que tienen hoy los deudores para poder reducir la carga de sus deudas financieras en sus bolsillos. Le doy dos ejemplos. El primero es que si usted sabe que los alivios que le dieron en pandemia van a empezar a vencerse en septiembre o en octubre, puede acercarse, llamar a su banco e informarle cuál es su capacidad financiera o la afectación que tuvo su economía. ¿Esto para qué? Porque el banco tiene la obligación de poder hacer una negociación con usted, pero esta negociación, como le digo, depende sólo de su capacidad financiera. También usted como deudor tiene que tener en cuenta que estos alivios financieros ya no se prorrogan. Entonces, como esto no va a pasar, la superintendencia financiera lanzó un nuevo programa que se llama Acompañamiento al Deudor. ¿Qué significa esto? Que usted al momento de acercarse a su banco, pues entonces el banco empieza a negociar con usted, pero ya no una medida o un alivio de ya temporal, sino tiene que ser un alivio totalmente permanente durante la vida del crédito. En el siguiente informe les cuento. Si usted es de los que vio su economía tan afectada y tuvo que acudir a los bancos para suspender el pago de sus deudas, esta información es clave. Tenga presente que en este mes o a más tardar en octubre, se vencerán las ayudas que ofrecieron los bancos y sus obligaciones comenzarán a normalizarse. Para eso preparamos este ABC que le ayudará a despejar sus dudas en caso de que se encuentre con un extracto mucho más costoso de los que normalmente le llegaban. Primero, recuerde que sus vencimientos, es decir nuevos cobros, pueden aparecer en septiembre o en octubre. Segundo, si no le han debitado sus cobros es mejor que llame a su banco para informar cómo está su situación económica y buscar algún acuerdo. Tercero, estos alivios bancarios ya no continuarán, pero la superfinanciera lanzó el programa Acompañamiento al Deudor, que contiene el tener un alivio para toda la vida del crédito según las condiciones particulares de cada cliente bancario. Cuarto, si ya le hicieron débitos elevados de sus pagos pero no puede continuar a ese ritmo, acérquese a una entidad bancaria para advertir que no puede pagar esos montos tan elevados y ellos tienen la obligación de buscarle alternativas. Quinto, la reactivación empezó y los pagos igual, pero se debe buscar un punto medio entre su capacidad financiera y las obligaciones con su banco para que ninguno se vea afectado. Eso sí, usted como cliente tiene derechos que los bancos deben respetar. Esto es lo que los bancos tienen prohibido hacer bajo la actual circunstancia. La entidad financiera no puede modificar la tasa de interés una vez usted reactive sus pagos. Segundo, los intereses que se causaron durante el tiempo que estuvo su deuda congelada, así como las cuotas de manejo y los seguros asociados a sus créditos, no se pueden sumar al capital de la deuda y por tanto generarse intereses sobre los mismos. Tercero, la calificación que usted tenía durante el periodo que estuvo congelada su deuda se tiene que mantener en las centrales del riesgo. Una vez usted reactive sus pagos, las calificaciones y su comportamiento crediticio serán actualizadas. Según esta comunicación oficial de Asobancaria, hasta el momento solo han empezado a cobrar cuotas de manejo y comisiones por transacciones interbancarias. Hemos recibido muchas quejas de nuestros televidentes precisamente de que ya se le reflejan cobros elevados. Les recuerdo entonces, es necesario que se acerque ya inmediatamente a su entidad financiera y pida el programa de la superintendencia para que puedan darle un alivio efectivo y rápido sobre la vida total de su crédito. También hay que tener en cuenta que las quejas van reflejadas en que los créditos no se están dando y las cifras de la superintendencia lo reflejan. Al 13 de septiembre, 43.454 solicitudes por un valor de 5 billones de pesos pues no se aprobaron por mayor riesgo o alto riesgo que tienen los deudores. Desde el Norte de Bogotá, Sol Suárez Jaramillo, Noticias Caracol.